Los apagones para cerrar la 4T. Déjeme decirle que no es novedad. Ya lo habíamos vivido en años anteriores. Sin embargo, las coincidencias con el proceso electoral 2024 le dan un nuevo perfil al problema que estamos enfrentando en México. Los apagones generalizados que ocurren no en una colonia o dos, sino en zonas amplias de diferentes estados de nuestro país. En esta ocasión, la explicación que nos están dando es que debido a las olas de calor que afectan en México con diferentes variaciones de grados, la demanda de energía eléctrica ha sido tan alta que la Comisión Federal de Electricidad no ha podido sostener el consumo. Vaya usted a saber porque Manuel Bartlett Díaz, el conocidísimo político y no de buena fama que dirige la Comisión Federal de Electricidad, solo ha atinado a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin dar la cara a los ciudadanos. No ha ofrecido una rueda de prensa, no ha emitido un comunicado personal. En fin, estamos, y valga la expresión, un poco a ciegas sobre lo que está pasando al interior de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí quiero hacer énfasis en algunos aspectos que son distintos en comparación con los apagones que habíamos sufrido en años anteriores. De entrada, si el problema se agudiza y empieza a afectar no solo la vida cotidiana de las personas, sino también las actividades económicas y hasta hospitalarias del país, podría significar un alto costo para el proceso electoral en términos de lo que son los candidatos y candidatas de Morena y los partidos que van en alianza. Por otra parte, va a quedar pendiente en este sexenio el famoso compromiso con las energías limpias. No hay que olvidar que una de las líneas de trabajo del gobierno del presidente López Obrador ha sido refortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y terminar con cualquier reforma que había heredado en la que se abrían las puertas para que entes privados, empresas que no están en el gobierno, ayudaran en la producción de electricidad y la vendieran a quienes quisieran consumirla. Eso ya no está. Sin embargo, pareciera que la CFE, aquella que se promovía entre los mexicanos como una empresa de calidad mundial, no solamente no puede con el eslogan, no puede ni siquiera con la demanda de energía eléctrica. Lo que parece un tanto anecdótico en este momento, mientras el sol achicharra al país, se puede convertir en un grave problema que afecte no sólo el funcionamiento de algunos aparatos electrodomésticos, sino incluso el funcionamiento de algunos sectores de la economía mexicana. Urge que Manuel Bartle dé la cara. Gracias. 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 Gracias.